¡Hoy vamos a conocer el país más grande de las islas del Caribe! ¿Puedes imaginarte cuál es? Prepara tu maleta, súbete al avión, que hoy nos vamos de viaje hacia... ¡Cuba! ¡Bienvenido! ¿Qué se te ocurre al pensar en Cuba? Este es otro de los países insulares que estamos recorriendo en esta serie de videos. Y comenzamos recorriendo su geografía. Esta es la ubicación de Cuba en el mapa. Es un archipiélago ubicado en el Caribe. Limita al norte con Estados Unidos y las Bahamas, al sur con Jamaica, al este con Haití y al oeste con México. Los cuerpos de agua importantes en Cuba son el río Cauto y la Laguna de la Leche o Laguna Grande. En la Laguna de la Leche hay animales de varias especies como garzas, caimanes o manatíes. Las montañas importantes de Cuba son el Pico San Juan y el Pico Turquino. Este es la montaña más alta del país y además el único lugar del Caribe que ha tenido una gran nevada. La capital de Cuba es la Habana y en el Palacio de la Revolución es donde vive el presidente. Las ciudades más reconocidas de Cuba son Santiago de Cuba, Holguín y Cienfuegos. Ahora, repasemos. ¿Cuál de estos países limita con Cuba? Las Bahamas y Jamaica, Venezuela y Colombia, Costa Rica y Panamá. ¡Muy bien! Las Bahamas y Jamaica. Nos adentramos a conocer lugares y monumentos importantes. En este caso, la Plaza de la Revolución. Esta plaza vivió acontecimientos muy importantes para el país y es una de las plazas más grandes del mundo. En ella está el monumento a José Martí, que tiene una altura de más de 100 metros. Y conocemos sus industrias, la forma en que Cuba obtiene riqueza. La principal industria es la agricultura, pero además el turismo, el petróleo, la ganadería y la industria del tabaco tienen un papel muy importante en la economía del país. El peso cubano es la única moneda oficial en Cuba desde el 1 de enero de 2021. Hasta ese momento existieron dos monedas oficiales, el peso cubano y el peso cubano convertible. Nos adentramos un poco más en la cultura. Conocemos la bandera de este país, que se compone de tres franjas azules que representan a cada uno de los departamentos por los cuales se dividía la provincia de Cuba. Las dos franjas blancas simbolizan la pureza de los ideales y la virtud de los cubanos. A la izquierda, un triángulo equilátero rojo alude a la sangre derramada por los héroes independentistas y una estrella blanca como símbolo de la independencia y libertad. ¿Y qué idioma se habla en Cuba? El idioma oficial es el español. Además, un número importante de afrocubanos hablan criollo haitiano, la segunda lengua más hablada en Cuba. Y nos adentramos en la gastronomía para conocer con nuestro libro sobre las comidas típicas de Cuba ¡Gastronomía cubana! Los platos típicos de Cuba son el ropa vieja, los frijoles negros cubanos o el ajiaco. ¿Qué tiene el ropa vieja? Comienza con una base de arroz blanco, luego, un poco de cebolla mezclada con carne de res, pimientos y salsa de tomate. ¡Mmm! ¡Se ve muy tentador! Ahora, repasemos. ¿Cuál de estos es un ingrediente del ropa vieja? ¿Berenjenas, arroz o pollo? ¡El arroz es la base del ropa vieja! Conocemos tradiciones populares que se transmiten por generaciones en Cuba como los bailes. El mambo es una danza tradicional de Cuba y se caracteriza por ser un baile fuerte que requiere velocidad de pies y mucha energía. La que vemos en imágenes es la vestimenta tradicional utilizada por mujeres. Los varones utilizan un tipo de camisa con mangas anchas y volados que se llama guarachera. Esta vestimenta puede usarse cotidianamente o para eventos especiales. Las parrandas de remedios es una de las fiestas más populares en Cuba. Se celebra cada diciembre y la gente festeja al ritmo de bailes populares. Se exhiben faroles y llamativas carrozas junto a un espectáculo de fuegos artificiales. Este es un suceso declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y conocemos algunos personajes populares de Cuba. Por un lado, Celia Cruz, esta cantante cubana considerada la reina de la salsa afrocaribeña y símbolo de la cultura latina a nivel mundial. Y por el otro lado, Camila Cabello, una exitosa cantautora y actriz cubano-estadounidense conocida por su canción Habana en la que rendía tributo a sus raíces cubanas. Camila Cabello reconoció a Celia Cruz como una de las mujeres que han sido una inspiración para ella. Ahora, repasemos. ¿Recuerdas cómo se llama la danza cubana que aprendimos hoy? ¿Tango? ¿Joropo? ¿O mambo? ¡El mambo! Y conocemos un poco de historia de Cuba. El origen de la palabra Cuba tiene varias teorías. Algunos dicen que viene de la palabra Siva, que significa piedra, montaña o cueva para los antiguos habitantes de estas tierras. Otros dicen que proviene de la palabra taína coiba o del árabe coba, que significa mezquita con cúpula y hace referencia a la forma de las montañas del lugar donde desembarcó Colón. Estas son fechas importantes en la independencia de este país. El que vemos en la imagen es José Martí, uno de los líderes independentistas cubanos. En 1898, Estados Unidos envía un buque a la Habana para comenzar la guerra hispano-estadounidense. Tras algunos conflictos y cuatro años después, las tropas estadounidenses abandonaron el país. ¡Hemos llegado al final! ¡Nos encantó viajar contigo! A continuación, te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. Recuerda que puedes descargar esta página en la descripción de este video, donde también vas a encontrar un PDF de trabajo gratuito para mostrar todo lo que has aprendido. Comparte con tu maestro, tu maestra, tu mamá, tu papá o algún amigo un dato que aprendiste sobre Cuba. Y recuerda que en nuestra página web puedes encontrar multitud de materiales gratuitos para seguir siendo más inteligente cada día. Si este video te gustó, puedes suscribirte y dejar un like. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!